Yoruba soy, soy lukumin, mandinga con gocarabalin Yoruba soy, soy lukumin, mandinga con gocarabalin Eso lo digo Nicolás Guillén, y ahora aquí te lo canto yo a ti También soy rumbero, moaña, ñanguema son palero, tambolero Lo mismo canto una rumba que un bolero Y traigo cha-cha-cha, son gopilos pa' el mundo entero Mozambique danzo, guarachaba, yo si estoy protegido Yo si tengo mi ganga, eso pertenece al Bantúa Masaguapo y yo puedo más que tú Gan, 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 gamba lo arde lo con gocú, su ganga e Gan, 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 gamba lo arde Gan, 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 gamba lo arde lo con gocú, su ganga e Gan, 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 gamba lo arde Se iba, coco, coco, se iba Dame tu sombra Se iba, coco, coco, se iba Dame tu sombra Se iba, coco, coco, se iba Dame tu sombra Se iba, coco, coco, se iba Dame tu sombra Once again you hear the sound of the drums And tell me you love it for real Cause it's out of the slums Yo, Luba, soy, soy, Luba I love this beat Just stop what you're doing Pay attention to me I see a lot of women, man That's dancing around me Keep shaking your body It's looking outstanding I'm standing glancing At a beautiful piece Come on Mendinga con bocada El Eguaz Santo Mayor Es el primero que come en el panteón El pequeño tramposo retosó A malos niños, él es un básico Le gusta el caramelo, el tabaco, el ron Es mentiroso, un hueto malcriado Él es cual desobediente Y cuando se borralla se mete con la gente Si te descuidas con él de repente Le das un siete y te vuelve un veinte Eguerri congo, pe congo naro cuefo Pe congo naro cuefo Pe congo naro cuefo Eguerri congo, pe congo naro cuefo Yo entre a barro y congo Eguerri congo a papamu Gan, 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 baluande Gan, 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 baluande De lo congo, con su gan, 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 baluande Se iba co-co-co, se iba, dame tu sombra Se iba co-co-co, se iba Se iba co-co-co, se iba, dame tu sombra Se iba co-co-co, se iba co-co-co Ah, San Juan, Tío Man, Antío Dirac En MNM y Tún y Zún y Cuau En Coyen, Huey, 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 Cala Mujo, Goyengene, Abacua Hay en mi ojo, Nescuero, eh Ojo, Nescu, Metacamba, Metacani, Diongo Si no, Muco, Abacu, Qerefio Ojo, Nescu, Ecu, Erito, Guapapa, Hugo En MN, Cazún, Anandiguara Anandiguaren, Mequefo Eko, me un Betolgo, Naroko, Efo En Cres, Naroko Yoruba, Sobisoy, Nukumi Mandinga, Congo, Caraballi Mandinga con Gokarabali, Elegua Yoruba soy soy Nukumi 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 Yoruba soy soy Nukumi Mandinga con Gokarabali, Elegua Yoruba soy soy Nukumi Yoruba soy soy Nukumi Mandinga con Gokarabali, Elegua Yoruba soy soy Nukumi Yoruba soy, soy, matinga con go, carabalí. Yoruba soy, soy, elegua.